Música Estamos con el coach Isaac Reyes de la categoría Vantan de Shorty que acaban de derrotar en la semifinal a Centurion de Querétaro por marcador de 6-0 Coach un partido muy difícil en su primera serie fue donde cayeron los puntos de su equipo ¿Qué nos puede platicar? ¿Qué fue lo que no le gustó de su equipo? Tuvimos demasiados errores, hubiéramos resuelto mucho antes el juego pero en realidad es que es un juego de fútbol, tuvimos algunos errores era para enfrentar fácilmente, pero son los números de los fútbol, complicamos En general el equipo de Querétaro venía mucho más fútbol, la verdad nos costó mucho trabajo jugó muy bien el equipo contrario, sin embargo se controló juegos de defensiva y fue lo que nos dio el juego Para la final sabemos que es el juego más importante de la temporada ¿Qué les gustaría mejorar? ¿Qué actitudes, jugadores? ¿Alguna estrategia? ¿Algo que les gustaría mejorar? El trabajo de la semana, planear un plan de trabajo nuevo, diferente al que se viene jugando dependiendo del equipo que venga, ya sea Pelerrujas o Búfalos En base a eso se trabaja con el scout, un sistema diferente para el scout Trabajar en la semana fuerte Finalmente algún mensaje para sus jugadores, para la afición de Shorys, para que los acompañen en el próximo juego Agradecer a la familia, el apoyo a sus hijos, de verdad, que hay sido el resultado Sin embargo, es posible que no falten, el trabajo se hace en la semana y finalizar con el campeonato si Dios quiere Muy bien, con muchas felicidades Muchísimas gracias